los impuestos sobre la renta y el consumo. Eso en Italia. En Grecia el nuevo primer ministro Lucas Papadimus presentará hoy en el Parlamento su programa económico para garantizar el segundo paquete de rescate valorado en 130.000 millones de euros. Además deberá empezar a convencer a la Troika para que desbloquee el último tramo de 8.000 millones del primer rescate. Una delegación llega hoy mismo a Atenas para estudiar el estado de su economía. Más medidas de austeridad y una reforma radical para restablecer la destrozada credibilidad del país y evitar la quiebra. Eso es lo que llevará hoy al Parlamento el nuevo gobierno griego encabezado por Lucas Papadimus en un debate que culminará el miércoles con una moción de confianza sobre su gabinete. En caso de superarlo y así se espera asistirá el jueves a la reunión del Eurogrupo en Bruselas para convencer a sus socios europeos de que las medidas de ajuste van por el buen camino y garantizar así el segundo rescate de 130.000 millones de euros. La apretada agenda en la primera semana de Papadimus en el cargo culminará el viernes con la votación del presupuesto para el año próximo. Y por si fuera poco deberá lidiar además con los enviados de la Troika, el FMI, el Banco Central Europeo y la Unión Europea que llegan hoy a Atenas para analizar el estado de la economía lena. Papadimus deberá convencerles para que desbloqueen el trascendental tramo de 8.000 millones del primer rescate y sin el cual el gobierno solo dispone de fondos hasta mitad de diciembre. Sin duda una difícil papeleta para el nuevo primer ministro que deberá convencer a la oposición de que los nuevos recortes son necesarios y a sus socios europeos para que desbloqueen la ayuda sin la cual el país entrará en quiebra. Además deberá lidiar con el descontento social, sobre todo después de conocer la pasada semana que el paro ha escalado ya hasta la cifra récord del 18%. De momento eso sí, las encuestas publicadas ayer por la prensa griega indican que Papadimus cuenta con el apoyo de tres de cada cuatro ciudadanos griegos. Gracias.